Le cortan los dedos y lo matan a machetazos. Asesinado en Amozoc y sin dedos, se ha encontrado el cadáver de un masculino. Los hechos ocurrieron en la colonia de ampliación Las Cruces. De acuerdo a las primeras investigaciones, Eloy Oxiso se dirigía a la tienda, cuando su asesino comenzó a seguirlo con un arma blanca en mano. Al llegar a donde su víctima estaba, comenzó a atacarlo con machetazos, por lo que Eloy Oxiso intentó cubrirse de las agresiones. Sin embargo, el enardecido prosiguió su ataque sin parar. Hasta cercerarle los dedos y finalmente ejecutarlo. Posteriormente, se dio a la fuga con rumbo desconocido. El cuerpo inerte con los rasgos de violencia fue localizado en la calle 15 Poniente, entre calle Guadalupe y 13 Sur, a escasos minutos de la presidencia municipal en la colonia antes mencionada. Paramedicos y policías municipales arribaron al lugar. Sin embargo, confirmaron el deceso y procedieron al acordenamiento de la zona. Peritos y agentes ministeriales hicieron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver. El cual fue trasladado al anfiteatro de Tepeaca. Cae mencionar que el cadáver correspondía al nombre de Eugenio S.R. De 30 años. El cual fue identificado por su hermano, quien al precatarse que no regresaba de la tienda, comenzó a buscarlo. Por otra parte, agentes investigadores procedieron a abrir la carpeta correspondiente. Sin descartar que el crimen haya sido cometido por un asunto pasional. Seguridad a la Cime de la Cime. Gracias por ver el video.